Camellia Propiedades médicas Nos ayuda a reducir los niveles de estrés, además de calmarnos, es esencial para combatir el desarrollo de las bacterias. También es un buen antialérgico y antioxidante. Propiedades mágicas Es eficaz para fortalecer el amor en las parejas. También mejora la prosperidad y mejora los lazos de amistad. Canela Propiedades médicas Es beneficiosa a la digestión, así como previene ciertas infecciones del tracto urinario. También es un antioxidante y tiene ciertas virtudes antiinflamatorias. Propiedades mágicas Mejora nuestra salud y nos protege de los espíritus malignos. Limpia las energías negativas y purifica nuestro hogar. También atrae la abundancia y prosperidad y potencia la atracción sexual. Caña Propiedades médicas Es una buena fuente de minerales y con eso contribuye a nuestra salud dental. También ayuda a nuestra salud digestiva y contribuye a reducir el colesterol en la sangre. Propiedades mágicas Atrae la salud y la suerte, también aleja la envidia, además de ahuyentar los maleficios en nuestra vida. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. Atrae la salud y la suerte, también aleja la salud y la suerte.